En las pendientes que hay, como lo que dijo ahorita de los tamales. En las pendientes. Pues que les puedo decir, varón. De este año y medio que llevo yendo a los centros de rehabilitación y que andamos compartiendo la palabra del Señor, que el Señor ha tenido pues gracia en uno, pues. La verdad que a mí ha cambiado mucho la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de llevar su palabra, de hacer su voluntad. Es diferente. ¿Por qué? Porque mi vida cambió. Mi vida cambió. Precisamente uno se tiene que examinar y se tiene que dar cuenta de dónde está haciendo las cosas mal en su vida. Eso es lo primordial. Uno se tiene que examinar dónde la está regando. Quién eres tú y tu forma de ser. Cuando uno observa su mal comportamiento, sus puntos malos que tiene la persona, los externa el Señor y el corazón contricto y humillado, dice el Señor que nunca lo desprecia. Y eso es lo que me sirvió a mí. Reconocer mis fallas. Exponérselas al Señor. Y sobre eso, el Señor miró la voluntad del corazón. Miró la disposición del corazón. Cuando yo le dije al Señor, Señor, yo quiero trabajar para ti. Quiero que me uses. Yo no quiero ponerme. Yo no quiero ser el que levante la mano. O el que se ponga, ¡eh! No. Tú dime, Señor. ¿Dónde? Y el Señor lo ha hecho así conmigo. El Señor me ha invitado, me ha puesto, me ha llevado, me ha traído. Yo nunca me he puesto. Yo nunca soy el que, ¡eh! Yo quiero, no. ¡Eh! No, no. El Señor es el que me ha puesto. El que quita y pone. El que quita y pone. Y desde cuando el hermano Luterio, de este año y medio, que regresé a la iglesia. Mira. Que ya va a ser como, pues más de dos. Pues va a ser como dos años. No, pues como en marzo, creo que ya son dos años ya. El hermano Luterio comentó que si querían ir al centro de rehabilitación. Pues yo me interese. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor que yo quería servirle, pues. Que yo iba en serio, pues. Y desde ahí, el primer día que fui al centro de rehabilitación, me temblaron las patitas. Porque pensé que iban a estar los contrarios ahí. Me hizo una película que no quería ni voltear, hermano. Llegué al centro, pero así, mira. No quería ni voltear, nada. Llegué a mi casa y le dije a mi jefa. Hombre, jefa, la neta, ya no voy a ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, está bien gacho el centro de rehabilitación. Está bien gacho el centro. Con razón el hermano Luterio iba solo. ¿Nadie quiere ir? ¿Por qué hijo? Hombre, entro y una tosesera. ¿No? ¿Cómo huele? Y luego de repente una cucarachita por aquí, por acá, ¿no? Y luego, no, por ejemplo, bien inasustado. Pues se llega el siguiente lunes. Y ahí estoy luchando, cariño. ¿Voy o no voy? Y me pasa por la mente, pues. Si tú le dijiste al señor que le querías servir, pues. Que te querías meter relleno. Y yo, tranquilo, voy a ir. Voy a ir. Vamos a ir con todo el miedo. Y que vamos. El hermano Luterio le se dio cuenta. Pero fui la segunda vez. Ay, ay. Que para la próxima vas a compartir. Y yo, ¿cómo que voy a compartir? Sí, vas a compartir. Y ahí voy, que comparto. Y como que se desbloqueó algo de mí. Como que encontré el sabor de hablar a las almas, pues, de Cristo. Ese sabor que me dio el señor a compartir su palabra por primera vez. Porque nunca lo había hecho. Este es el sentido, ¿no? Vi, vi, vi. Vi un gozo en mi vida. Vi algo que me llegaba. Vi que puedo ser útil en algo. Descubrí que el señor, que yo puedo ser útil en algo. Y para mí, la verdad, gloria al señor. Porque vi a Michael, vi a mi hermano Manuel, a mi hermano. O sea, sumaron, pedí consejos. Me dicen sus consejos. Aprendo de ustedes. Aprendo de sus comportamientos. Yo, la verdad, de ustedes, solamente tengo que reconocer lo bueno de cada una de las personas. Porque lo malo uno, lo malo uno no lo tenemos que externar. Porque pesa más las cosas buenas que puede aportar un varón, que las cosas malas que nos puede aportar. Entonces, para mí, la verdad, es un gran beneficio. Todo este año y medio. Amén. Eso es lo que no se le hagan. Cuando no conocen por Dios. Yo les he dicho a muchas personas que yo cuando empecé a conocer por Dios, yo sufrí muchísimo. Yo batallé mucho. Mucho. Yo veo que muchas personas que caminan con la señora, caminan ahí, ¿no? Y yo desde el principio, yo casi empezando a desacabar. Y yo como veo, y lo juro fue que, pues, me doy gracias a mi papá, porque no caí, pues, entienden. Paso. Es un truco de las cábalas, como Alani. Alani, me doy en el sector. Pero al dando a cuando le digo, estoy en un grupo de Mandigini. Y el grupo de abajo de mi. ¿Ese es el hermano y la reunión? Y yo da a ti, tenerte y a andar repartiendo los proyectos. Y después de eso, el hermano que está volando, así como los otros, vea. aquí quiere ir al centro de la iglesia, a tales horas, no hay más emergencias. Yo llegaba y decía que mañana no quisiera visitar con él. A tales horas no lo hicimos en la iglesia. Estaba allí en el horario que les decía. ¿Había chamba para adivinarse? ¿Había chamba para adivinarse? Pero cuando no estás del ambiente, no te gustas. A mi no me curaba. Yo quería muy bien que iba a ser más bien que yo. Yo venía del otro lado por el otro lado para él. Es un día diferente. A ver cuando estaba. Andaba mandando a la gente, ¿sabes? Y a la autorización del primero que les decía. Mucho de ese correo que pasa a la gente. Y me emociona. Todo esto es un poco de la gente. Pero cuando yo voy a la gente, ¿sabes? ¿Y qué? No me hubiera miedo. No me hubiera miedo. No me hubiera miedo. Me hubiera miedo porque yo iba a ir a mandar. No había miedo. No había miedo porque yo iba a estar. En la semana había ahí. ¿Qué? Pero este problema es que yo acerco ¿cuándo de ella? Porque yo acerco a los cinco meses después de que yo voy a la gente? ¿Y? Cuando yo acerco. No, dente de evaluada. Sí, yo me iba a casar allá para antes de ser que me pase, a Morón, me salió tanto, me salió allá, para casarme, pero los laboralleros en el ambiente pueden ser muy fácil, para mí era difícil, porque cuando tú te acostumbras a estar bien, y llegas a no tener nada, y el momento de que la desesperación te llega, cuando hay un miedo, con el 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 miedo. Yo había un momento que yo no podía llegar a llorar, a ver si era muy difícil, porque a veces había días que iba yo en mi salbucho, caminando, caminando, agarrando mis culitos, una botella de agua. ¿Qué sentía? En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. Abría la puerta a la camioneta. En el otro lado, abría la puerta a la camioneta. 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 Esa manzanne. Y eso es por donde va el Señor, por ahí es por donde va el Señor. Estamos trabajando en los centros, si hay algo en lo que yo me gozo, de trabajar en los centros. Es de que mucho tiempo estuvimos en el grupo de evangelismo, en las calles, en las calles, en los barrios. Pero si hay algo de lo que yo me gozo ahorita en los centros de habitaciones es que ahí estamos. Hay falta que está la mesa servida, para sembrarle, servirle, salirse a comer. Ya están ahí, no tenemos que ir a buscarlos, no tenemos que ir a las calles, a los calles. Yo me acuerdo cuando yo me metía en los calles, en el Morúa. Y con los campones, los camaradas ahí, ¿sabes qué? Que esto fuese algo mejor. Te van a dar un folletito, que estamos en la iglesia, aquí está Fuente de Agua Vida número 2. Aquí en el suelo campo, de Ana y Susana Caer. Ya hay cuenta de que si ahorita me gozo, es eso, que ahí están todos los... Ahí están, está listo. Entonces hermano, ¿a qué vamos? Esa alabanza... ¿Puedes ponerla algo? ¿Alguien puede ponerla en lo que nos vamos? Yo la termino de algo. Esa alabanza dice, dame este monte. Sama, creo que fue Sama, si más no recuerdo, quien le dijo a David, dame mi monte, ya pasaron 40 años, yo lo voy a conquistar. Y cuando es un monte, es un valle, es un monte. Y el deseo, brother, que después de mi corazón, que les compartiera ese sentir, que hice esa alabanza. Dame este monte, Señor. Dame este monte. Y que perseveráramos, brother. Que perseveráramos en la humanidad. Que perseveráramos en la edificación, en el amor. Como cuerpo de Cristo que somos, que perseveráramos. Que perseveráramos en esa humanidad. Ahorita no pudieron venir algunos. Dios sabe. Sus razones tendrán. Y los que vinieron, pues, gloria a Dios. Que Dios los bendiga. ¿Ven? Es una admiración que usted venga desde... La verdad. Es una admiración, brother. Y que Dios los bendiga, brother. Lo contanezca y... De eso recompensa, brother. Porque usted está siendo fuerte al reino de Dios. Bueno, siervo. Guerrero. Ministro. Dedicado. Dispuesto. Cuando muchos otros... A lo mejor están los dejados, ¿no? Pero muchos otros se pudieron. Y... Y negativo. ¿Por qué? Solo Dios los sabe, hermano. ¿Ven? Entonces... Esa era lo que Dios me ponía. Esa alabanza. Por eso me puso el Señor. Hermanos. Es muy importante... Que... 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 Que estemos pendientes. Por ejemplo... El brother dice que no les usó... La bajante de la armadura de la noche... Para que... Dice... Dice... Para que lo mediten. ¿Para qué? Para que... Para que como ahorita... Pues ya nos vamos, bro. Pero por lo menos... Tengan esa noción. Como el hermano... Siga... Siga cerrado. El hermano... El hermano... Solo se la dejó un tiempo... Y yo sabía... Y yo sabía... Y yo oraba... Y yo oraba... Y yo oraba... Y yo oraba... Tomás... Oraba... Yo no podía... Hasta ahorita ustedes saben... Que yo estoy saliendo... En los tiempos... En las participaciones... No es la misma de antes... Y ya lo expresé... Por ahí... Un mensaje... En el grupo... Antes yo era dueño también... Era jefe... Ahora soy empleado... Tengo que someterlo... Con régimen... No un horario... Amén... Como decíamos... Como decíamos el martes... Obedeced a vuestros amos... Amén... Entonces... Pero... Bien o mal... Aquí estoy... Aquí estamos... Yo creo que todos... Y cada uno de vosotros... Bien o mal... Haciendo un pequeño esfuerzo... Y... Dios hermanos... Nomás necesitó doce... Y... Cuando Josué mandó a los doce... Nomás con dos... Entonces... Cuando están dos o tres... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Vamos a hablar hermanos... Mediten esta alabanza... Y... Y... Y le damos gracias al Señor hermanos... Por todos los proyectos... Diga hermanos... Antes de... Hermanos... Este... No esté... Primeramente Dios... Ya en enero... Este... Primero Dios... No... 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 No sea... No digas eso... Entonces... Todo lo que no queremos... Dios lo va a hacer... Por eso... Yo quiero... Como así dice... Nomás tocarle a Dios... Y... ¿Cómo podrá decir, hermano, los gozosos? No. Yo soy muy... Chibiado. No. Sí, sí, sí. No. Es exclusivo, exclusivo. Sí, brudad. A mí no me gusta. Bueno, si te voy a decir así, échalo. A mí no me gusta. A mí no me gusta enseñar las panzas el mismo día. Yo soy de los que me gusta enseñar a un suyo. Un solo, una alabanza que son cinco minutos, brudad. No te enseñar la despedida. Tres semanas antes. ¿De enseñarla? De presentarla ante Dios y ante el pueblo. Ah, ok. ¿Por qué? Porque, como ese... Bueno, que es algo personal para mí. Es algo muy... Ok. No hay tiempo para mí, no hay tiempo para quien es el perfecto. A ver, sí. Porque es para mí, es para todos. Tienes que ser bien, es lo mejor. Y es lo que yo también le digo, le digo mejor. A mis primas también, ¿no? Porque yo no soy de los que me... Muy rara vez... Que me... Que... Agarren bien. Yo necesito ser o ser o ser. ¿No te gusta que los agarren? Es para mí, no sé qué más apresenta la propiedad. Pues claro, depende de la... Son años. Hoy son propias. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, hermano. Vale. Mira, vale a gusto, hermano. Amén. Dijo a Dios. Gracias. Te damos gracias, Señor, por este premio resminente, Señor. Gracias. Como estás, Padre, alimentando, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Señor, me estás dando fuerza, Señor, para seguir trabajando en mi obra, Señor. Agradecidos estamos cada uno Señor, nos ha subido Y nos detenemos Como quieren trabajar Como quieren En lo que quieren participar Señor, el año que viene Pedimos que seas tú Imponiendo, por menos probar Aéreo, hermano Michael Aéreo Un servidor Señor, que Padre, lo que tengas que hacer Señor, enseñándonos Cada día, cada momento Cada despertar, cada anochecer Señor, que podamos servirte Señor, con un corazón constricto Y un corazón transparente Con una fidelidad En nuestro corazón, Señor Y sobre todo con un amor, Señor Un amor grande para empezar Con nosotros mismos, Señor Para ir, Señor, y derramarlo, Padre Donde tú nos quieres llevar, Señor Llamo gracias a nuestro hermano Arturo Señor, que mira, vino desde lejos Te pedimos, Señor, que nos vayas a sobregrasar Que iremos a un camino correcto Hacia atrás, Padre Señor, que nos vayas a sobregrasar, Señor Cuídanos, Señor En el cárcel, Padre Guerrero Alcántate la mandadora Subida, Señor Que seas tú, Padre Santo Gracias por cada uno de nosotros Llévanos con bien, Señor Estamos agradecidos por lo bueno que ha sido En esta noche, Señor Hemos pasado un buen momento, Señor Gracias, Señor Prepara nuestros manos Para seguir trabajando Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor